¿Qué es la Mesa de Apertura? Y es la Mesa de Verónica Camón, coordinadora del programa Primera Infancia y Educación Inicial del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Bueno, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Yo el primer reconocimiento que quisiera hacer para quienes no han estado antes en estas jornadas es que cada tanto, cuando se hacen estas jornadas en esta facultad, suceden estas cosas. La presencia de niñas y niños no es muy común en el contexto universitario. Muchas veces en las etapas pretéctas o cuando nos desnorteamos y nos ponemos tecnocráticos, la infancia, la educación inicial, las niñas y los niños, todavía en algún manual muy pasado de moda se puede leer, que son como objetos de estudio. Cuando este equipo, cuando mucha gente en esta facultad ha desarrollado líneas de trabajo, de investigación, de compromiso sistemático con estos temas, las niñas y los niños, no quizá todo lo que ellas y ellos quisieran, andan por la facultad. Andan por la facultad, no solamente por libros, sino que andan por la facultad como lo que acabamos de vivir. Digo lo que acabamos de vivir porque, en personal, me parece que es un tema de... no es lo que acabamos de escuchar, es lo que acabamos de vivir. Algo que nos recuerda, entre otras cosas, el sentido, parte del sentido de por qué trabajamos cotidianamente, de por qué trabaja cotidianamente este equipo de investigadores e investigadores de la facultad de Psicología. Y a veces me quiero referir ahora, no solamente de la facultad de Psicología, sino de distintas organizaciones, del ámbito público, privado, de la sociedad civil, del país, de otros países, de gente con la que nos podemos encontrar y saludarnos cara a cara, o de las que coordinamos, intercambiamos en el trabajo vía electrónica, comunicándonos con todos. Estas jornadas se han constituido en un aporte. Creo que inicialmente fueron unas jornadas que comenzaron a aportarle mucho a la facultad y que cada vez más han ganado el reconocimiento de ser un aporte, no solamente para la facultad, sino para el conjunto de la sociedad. Desde hace algunas ediciones se han convertido en un encuentro internacional y eso ha posibilitado que el intercambio se multiplicara, se potenciara, se amplificara. Yo particularmente viendo lo que es el programa para esta quinta edición y para este tercer encuentro internacional, creo que estamos en las puertas de un cambio cualitativo. La diversidad de abordajes, de perspectivas, de ponencias, de póster, de discursos, de temas, todos excusadamente relacionados con las niñas, los niños, la primera infancia, pero las condiciones de trabajo de quienes realizan tareas docentes, la definición de las políticas, la intervención entonces de actores en distintas responsabilidades, adizoran, creo yo, y no hay que ser muy sagaz, una explosión que entre otras cosas va a generar otras cosas, inevitablemente. La tarea del ámbito universitario es producir conocimientos, producir conocimientos que circulen socialmente. En realidad el trabajo de producir este conocimiento es un trabajo totalmente impecundo si los conocimientos no circulan socialmente. que circulen socialmente no es solamente publicar en revistas de alto prestigio internacional, no es solo ser citado por otros investigadores o investigadoras, es que esos conocimientos sean utilizados por otros. Utilizados en el sentido de que una propuesta de comprensión de lo que es la primera infancia o una técnica de coordinación de trabajo grupal con niñas y niños en un determinado contexto o una determinada forma de abordar las condiciones de salud de las docentes y los docentes se convierte no solo en un producto de intercambio para publicar, sino que es aprendido, es tomado y es practicado por otros. Ya sabemos que esa práctica luego va a incluir algo fantástico que requiere no ser muy soberbio ni muy agrandado, porque va a implicar que las prácticas van a transformar esa producción original. y una tecnología para trabajar con niñas y niños en un determinado centro educativo va a ser practicado en otro contexto y le van a agregar algo, le van a sacar algo y le van a cambiar algo. Esa es una tarea fundamental para quienes trabajamos en esto de producir conocimiento. Este equipo de investigadores y investigadoras logra llamativamente por las tecnologías que se dan, por las estéticas con las que se relacionan, por las formas democratizadoras con las que se relacionan, con el entorno educativo, de salud, a nivel local y a nivel internacional, logra llamativamente enseñarle, en primer lugar, a esta facultad, al resto de los integrantes de esta facultad, enseñarnos cómo se hace, cómo generar permanentemente comunicaciones productivas. Y este es otro reconocimiento que quiero hacer particularmente en esta nueva edición de la jornada de educación inicial. En realidad, la producción de conocimiento y este uso social es una tarea donde permanentemente las académicas y los académicos hacemos ahora. En la producción de conocimiento, permanentemente estamos intentando producir conocimientos y que estos sean utilizables en el conjunto de la sociedad. Y diversas dificultades nos complican eso. Nos complican las lógicas mercantilizadoras. Si usted quiere usar este conocimiento, pague por él. Nos complican las lógicas de comunicación de distintos idiomas. Bueno, no, pero esa es una propuesta que hay que usar en el sistema educativo público, no sabemos si funcionará en el privado. Esa es una propuesta que se origina en la ANE, no sabemos si la universidad podrá tomarla, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dificultamos en una serie de dificultades para poder concretar de que esos conocimientos circulen. He mencionado en estos días una colega mexicana de visita en mi facultad hace unas pocas semanas me decía, visualicen ustedes la oportunidad como país de que son hoy por hoy para muchos en distintas partes del mundo, un laboratorio de ensayo de políticas sociales, de políticas educativas, de políticas inclusivas, donde no tendrán que enseñarle a nadie cómo hacer las cosas, pero que están practicando una serie de cosas como país realmente importantes. Y yo particularmente comparto esa visión de afuera. Creo que el país se encuentra en una coyuntura llamativamente entusiasmante para ensayar políticas educativas, políticas inclusivas, políticas democratizadoras, políticas de desarrollo de derechos, como hace, dicen algunos investigadores, 100 años el país no vivía. ¿Qué podremos hacer con eso? Por eso, la Facultad de Psicología está tratando de aportar en esa dirección. Este equipo docente, que dio origen a estas jornadas, allá en el 2007, como decía Gabriela, es uno de los equipos que más aporta en esta dirección. Por último, yo quisiera mencionar la atención que se le presta al abordaje interdisciplinario, no interdisciplinario académicista, de nuevo, no de título, no de estatus, al encuentro intersectorial. Estas son una de esas jornadas que en la Facultad a nosotros también nos invita en la siguiente dirección. Son jornadas en donde viene mucha gente de distintas instituciones, de distintos contextos, de distintas experiencias. De nuevo, yo no sé si alguna de las jornadas anteriores fueron tan grandes como estas en el diseño. A mí, de nuevo, no solamente la diversidad, sino la cantidad de experiencias que se van a poner en esta maratón, que seguramente implicará que alguna gente, por lo menos los organizadores y organizadores, entre el sábado de noche y el lunes, 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 Ustedes habrán visto en el programa que es... Esto va a ser entusiasmantemente agotador. Sépanlo, nadie se tome a engañado o engañado. Pero bueno, la jornada también, al resto de la Facultad, al menos, nos transmite eso. Entonces, yo quería comentar estas cosas para volver a felicitar, para volver a reconocer a las compañeras y compañeras de la Facultad que participan directamente en la organización de este proyecto. Y para reconocerlo también delante de todos aquellos que nos visitan, que han venido particularmente para estudiantes jóvenes que no han participado antes de esta actividad. El reconocernos los aportes que las demás compañeras y compañeros hacen en el trabajo cotidiano, nos parece que es muy importante para construir el sentido colectivo común que el trabajo de producir conocimiento cotidiano. Nuevamente, felicitaciones. Y en lo que toca por el clima emotivo que además estas inauguraciones de la jornada tienen, siempre, inevitablemente, muchas gracias. Bueno, muy brevemente, porque en realidad lo mejor de todo esto es lo que viene después y de aquí en más, sin desmayar lo que tuvo antes, que nos movilizó a todos y que sin duda fue inaugurar una estética también de lo que van a hacer estas jornadas y muestra una estética de lo que es este programa de educación en diciembre en la infancia. A través de la infancia de educación en diciembre. Bien, en realidad, dentro de lo que va a ser la línea de reconocimiento, que es necesaria, es formal, pero es auténtica, yo voy a decir, voy por dos lados. Una es hablar desde el instituto, porque en realidad estoy acá, le agradezco además la invitación a estar en la mesa, por la dirección del instituto, y decir que, agregar a lo que Luis dice de lo que va a ser de aquí en más el trabajo, yo diría lo que fue destacada el trabajo, y casi que este es un momento, casi que de descanso, porque estamos en puerto. Todo lo objetreado de estos meses pasados para llegar a instalar las jornadas, en realidad de aquí en más, viene un momento de idas y venidas, pero distendido en el sentido de ya está, ya lo logramos, hay un primer objetivo y está cumplido con mucho éxito. Entonces, una primera felicitación por los productos ya entregados, que está dentro. Bueno, para el instituto en particular, el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, que es un instituto, como el resto de los institutos de la facultad, nuevo, que tiene tres años, este programa en particular, que está conformado por un equipo que antecede a la formación del instituto, que viene de un servicio, yo tengo que decir, esto puede traer después problemas internos en el instituto, es uno de los equipos más consolidados y uno de los equipos, más allá de lo que le indica nuestro presidente, por ahí que más trabaja, digamos, trabaja mucho y realmente con objetivos claros, y logrando llegar a, alcanzando metas, todo el tiempo, ¿no? Logrando productos. Y es además, este, un equipo con el que da gusto trabajar, porque realmente genera condiciones de vínculo, es un equipo muy querido en el instituto. Tendrá que ver el tema con el que trabaja, pero también y necesariamente tiene que ver con los integrantes que encarnan determinada forma de ser. Entonces ahí hay una afectación personal y un reconocimiento de lo personal, que siempre está bueno juntarse a trabajar con esta gente, que siempre están dispuestos, que siempre trabajan mucho y se quejan muy poco. Bien, es un equipo además que realmente en esta trayectoria de años de venir realizando actividades juntos, ha ido consolidando a la interna determinada forma de trabajar, pero también ha ido generando redes muy reales y concretas hacia afuera. Y yo ponía a nivel nacional, regional e internacional, que parece una frase, pero que me vea yo la explicito porque es realmente así. Y no son contactos por mail, que son muy importantes, sino que son contactos donde cada tanto Gabriela nos sorprende viniendo de lugares exóticos para estas latitudes, como es venir de China o de África, y nos trae para probar comidas raras, pero bueno, todo... No, cosas muy ricas también. Pero que además también a nivel regional se generan proyectos entre, no sé, Biogónica, Paola... Realmente todas las personas que integran este equipo se mueven más allá de la facultad. Y se mueven y traen gente permanente y generan una porosidad y le llevan un pulso de cerca a la educación, en este caso la educación inicial, que es inevitable tener en cuenta a la hora de definir qué hacer con estas cosas. Yo no voy a entrar en lugares comunes como a hablar de la importancia de la infancia, que acá estamos todos de acuerdo, porque vemos que hay diferencias en acciones concretas, o sin duda, está bueno que las tengamos y que discutamos sobre ellas. Pero yo no puedo dejar de ver las dimensiones que va tomando este equipo de trabajo y estar orgullosa porque puedo de que integren el instituto que eventualmente me toca dirigir y que si no me toca dirigir, que contenta porque son compañeros míos de trabajo. Siempre están buscando la solución y no el problema, digamos. Realmente a mí eso es una de las cosas que más me impacta. Y tengo claro entonces que en estas jornadas, en estos días que vienen de aquí en adelante, ustedes van a tener, si bien mucha actividad, una actividad horizontal, fraterna y transparente en muchos aspectos. Lo que no significa, insisto, que no haya conflicto o que no haya diferencias. Pero sí una honesta discusión. Y seguramente un cierre también muy particular. Bueno, nada más. Les deseo realmente unas muy buenas jornadas y bienvenidos los que no sean de la casa y bienvenidos también los que sean de la casa. Bueno, voy a ser muy breve. En primer lugar porque estoy sumamente emocionada con el color, la apertura fue realmente movilizante. Y bueno, las apreciaciones de los compañeros de mesa en torno al programa. Estas jornadas nos convocan una vez más a pensar juntos en torno a la primera infancia y la educación inicial. Estamos ya en el quinto encuentro de estas características. Y vemos compañeros que hemos estado desde aquel entonces, en esas jornadas incipientes en esta facultad, que seguimos todos apostando por la misma línea. Y estas jornadas en concreto nos invitan a repensar en las prácticas, en los escenarios y en los desafíos. Y poder socializar las prácticas que estamos realizando cada una desde su lugar. En concreto, desde los centros, desde la academia, desde el nivel de las políticas. El poder sentir que estamos transitando y reviendo experiencias y pensando en conjunto, visualizando, bueno, cuáles son los escenarios actuales, cuáles son los escenarios posibles y qué desafíos podemos asumir. El poder conversar estas cosas en estos ámbitos, darnos los espacios de comprender y ver qué es lo que están haciendo los otros, desde disciplinas diversas, desde sectores distintos, el sector educación, el sector salud, estando hoy todos juntos. Disciplinas distintas, ámbitos diferentes, lugares donde transcurren nuestras vidas cotidianas, pero todas entrelazadas por la primera infancia y la educación inicial. Y el estar compartiendo con compañeros de otros países que nos van a mostrar también sus visiones cercanas y distantes de donde vamos a poder enriquecernos es realmente bien importante. Seguir que estamos transitando juntos y construyendo en conjunto, que hoy nos va a acompañar, bueno, a continuación el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia. El sentir que estamos desde diferentes lugares de inserción, construyendo hacia un mismo lugar, es realmente una alegría. Y bueno, vamos a dar paso entonces a los distintos compañeros a la misa que sigue y que es en realidad por lo que estamos todos acá. Gracias.